Tiene que tener una escopeta esa mítica Deja de echar los niños Joder, no tengo ni un punto de estornado Es una escopeta épica Hay coronas aquí eh Hay pasos No tengo mona Se han tirado la mierda esta Mira por mi Fuerte uno Ya Joder vamos Muy fácil Tiene que irme Tiene que irme Tiene que irme Voy a lootear un poquito porque ya aquí no debería haber nadie más Supongo que no Supongo que no No lo aceptamos sino a este Tiene que irme No tenemos nunca Tiene que irme Tiene que irme Tiene que irme Un lutazo que no vea. Sí, sí, un lutazo. Otra Nuka-Cola aquí. Sorteo del Macana. Sí, se lo he mandado yo a Marisol. Yo lo voy a hacer ahora, tío. Nuka-Cola. Creo que voy a retar este ya. Voy, espérate. Mátame entre los dos, ¿no? Más fácil. Voy a hablar con él, a ver si me da un bote. En verdad, vamos a matarlo primero, ¿no? Sí. Coger a tú, si quieres, al otro de la cosilla. Vale. Tengo dos, llevo una con él. Eso es que la tienen que ganar aquí, ¿no? A mí me salió en un cofre normal. Se ha entrado la compra. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me da a glasear. Vamos a coger un cochecito, ¿no? Un Bugatti. Un Bugha. Pues me voy a glasear que estará menos transitado. Venga. De glasear aquí está esta gasolinera. Lo veo. Lo veo también relacionado con nuestro destino. Lo veo sonido. Coima de adore. Lo veo. ¿Segaste Siguилось. Esta no nos interesa, hay una noca cola. A ver si cambian esto, que se ponen los antibalas, llevo cuatro escudos también, burbuja. Esto es raro, esto es raro, esto es raro, gracias. 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 Un abrazo. Joder. Vamos. 9-15. Va. 14. Poca broma. Buenas, buenas partidas. Muy buena partida. Deberes eso.